3 2 5 5 6 Que linda estas amiguitas Estas amiguitas como se quieren Como se quieren como se dan cariñitos, muchos cariñitos, que bonita, que bonita, ay que bonita esa perrita y esa gatita, que bonita esa muchacha, son felices, se aman, quien dice que no puede haber amistad entre un gato y un perro, a ver quien lo dice, está demostrado.